Más del 25% de la población en España padece algún trastorno de salud mental. Con el objetivo de dar voz a las enfermedades mentales, como la depresión, se ha celebrado el concierto solidario Mil Cantando por la Depresión, del coro La Voz del Paciente, organizado por Johnson & Johnson, Singerhood y la Fundación ANAED. Este concierto Mil Cantando por la Depresión tiene su origen o su germen en el coro La Voz del Paciente. Un proyecto que nació hace ya algunos años, en el año 2019, con un objetivo, claro, dar voz a pacientes con depresión, con enfermedades relacionadas con la salud mental, en aras de encontrar una mejoría. El coro está integrado por pacientes, profesionales de la salud mental, familiares y amigos. El concierto ha contado con la participación del artista Nena Adaconte y ha estado dirigido por el tenor José Manuel Zapata. Creo que es importantísimo, porque Nena Adaconte está diciendo con su voz personal yo he pasado por un problema de salud mental y creo que se puede solucionar y aquí estoy yo para decirlo. La depresión es una de las enfermedades mentales más prevalente y en el último año un 7% de la población española ha sido diagnosticada con depresión según la Encuesta Nacional de Salud. Este concierto tiene un objetivo muy claro y es doble, es dar visibilidad sobre uno de los trastornos mentales más prevalentes y que más afecta la calidad de vida de la población mundial, que es la depresión. Dar a conocer la depresión dándole la importancia que tiene, porque a veces es grave y es un problema de salud de primer orden, pero al mismo tiempo hay que dar un mensaje optimista porque tenemos cada vez tratamientos mejores, de más calidad para tratar estas enfermedades. Un concierto que ha permitido visibilizar la enfermedad mental a través de la música y poner de manifiesto que no hay salud sin salud mental.